Pocas veces se ven estos besos y abrazos. Además, no muchos creerían si les dijeran que fueron muy, muy esperados. La verdad es que significan una sola cosa, que Michelle Bachelet será la próxima presidenta en marzo. Pero este domingo no solo salió electa la banderada de la nueva mayoría, sino también sus propuestas, sus promesas, y vaya que con una amplia diferencia. Y a pesar de que tras la victoria no se ve tanto movimiento como antes, se sigue trabajando. Tenemos además mayoría parlamentaria y tenemos además mayoría en los consejos regionales. Así que creo que estamos en una situación de muy buena calidad para que podamos avanzar con mucha fuerza y cumplir con lo que nos hemos comprometido. Una tarea nada fácil, de que las mayorías no siempre alcanzan. Fueron estas marchas y sus demandas las que en 2011 lograron que la mayoría de los candidatos a la moneda las considerara como parte de sus principales promesas. Es el caso de Michelle Bachelet, quien se comprometió con una reforma de educación, hacerla gratuita y dotarla de mayor calidad. Y aunque no cuente con los votos necesarios, tiene varias alternativas. Una de ellas, los independientes. Sin embargo, no todos serán fáciles de convencer. Nosotros no vamos a estar disponibles para ningún tipo de reforma educacional que no cuente con la participación y deliberación del movimiento social por la educación. Porque creemos que el cambio más significativo que ha existido en la política chilena hoy día es que ya no se puede seguir haciendo entre cuatro maneras. ¿Pero es el todo o nada o si se avanza un poco en la dirección, si ustedes parecen? No, pero es que más que todo o nada, se trata de que se cuente con la participación y deliberación del movimiento social por la educación. Cuando hoy día hay parlamentarios que plantean que tienen la misma idea, pero mantenerse un poco al costado me parece irresponsable. Hoy día todos quieren marchar por la educación gratuita y yo espero que no la juzguemos por alcanzar la educación gratuita. Esta debe ser la propuesta más polémica del programa de la nueva mayoría. Porque no solo fueron los distintos candidatos de la centro-derecha los que la criticaron, sino también los ministros desde La Moneda. Con estas propuestas que debilitan el rol de la autonomía del Banco Central, no están colaborando a que el país pueda seguir creciendo. A pesar de las críticas, Michelle Bachelet resultó electa y para esta propuesta solo necesita la mayoría de los votos. Yo no sé en qué minuto se les ocurrió que había que echar abajo esta casa. Porque partir de cero, partir echando abajo la Constitución, querer construirlo todo de nuevo, perdón, ¿qué sentido tiene? Esta frase fue el último caballito de batalla con el que la Carta de la Alianza intentó acortar la distancia con su adversaria. No tuvo resultado, lo sabemos. Pero aún así, a Bachelet le costará bastante lograrlo, ya que necesita 80 diputados y 25 senadores. Con el mayor gusto haremos el mayor esfuerzo de diálogo con todas las fuerzas políticas, incluida la futura oposición. Nosotros no somos de la teoría de avasallar ni pasar máquina. Algunos de los que estamos aquí presentes vivimos el proceso de hacer desaparecer al adversario. No es nuestra cultura. Otros ofrecen otra salida. El Congreso es producto de una elección hecha bajo el binominal. En el Congreso siguen estando excluidos grandes sectores de la población, como los pueblos originarios. Las mujeres estamos totalmente subrepresentadas en el Congreso. Según el censo parlamentario de la revista que pasa, son 44 diputados y 12 senadores de la nueva mayoría, los que votarían a favor de una asamblea constituyente. Y Bachelet no le ha cerrado la puerta a ese mecanismo. Francesco Gazzella, CNN Chile.